Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve, vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. ¿Tenemos un problemita? Ahora sí tengan ustedes muy, pero muy buena noche en el arte de las mancias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos hoy? Bárbaro, ¿no es cierto? Bueno, hoy gracias a Laca, que me ha maquillado, miren, miren. Fíjense, ni una arruga, nada. Miren cómo estoy bárbara. Y además, ¿cómo? Peinada por Matías Díaz Mendoza, ¿eh? Miren qué lindo, ¿eh? ¿Les gusta? Hermoso, como peina, la percha del pelo. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Digan que estoy bien. Y vestida por Marilú, botiquero, ¿eh? De mi amiga Marilú, que hemos pasado unos dos días maravillosos en un spa. Miren, miren qué linda. Miren qué rellenita que vine, toda rellenita, pero no importa. Me comí todo, me hicieron masaje. Hoy estoy mejor que nunca. Y quiero saludar también a la producción, ¿eh? A Martín Bueno y a Fernando Vigo, que siempre están ahí atentos, están atentos con las luces, con todo lo mejor. Y ahora me voy a sentar, ¿eh? Así que estamos de 10. Hoy tenemos muy buena onda, bueno, como tenemos siempre. Marta ahora, después del spa, va a hacer régimen. No importa, me como los dulces, los bombones. No me manden bombones, ¿eh? Que siempre dejan acá y acá se los come Martín Bueno, los bombones, ¿eh? Basta de bombones, basta de bombones. Cada vez que vengo, si no hay bombones, hay masas. No, no puede ser esto. Bien, bien. Bueno, quiero mandar un saludito especial a Mirta Villo. Villo, ¿eh? Hoy como está Marta Villordo. Mirta, una amiga de tantos años. Y fíjense, ¿saben qué? Yo recién le mando un mensajito a ella y le dije, ay, seguro que se me ahogó la memoria, ¿eh? Porque es tremendo, ¿eh? He venido medio ahogadita, ¿eh? Así que también que es la mamá de Camila. Ahí sabe qué cosas ricas hace Camila. Después les voy a decir, ¿eh? No, no, no. Ustedes no saben las cosas dulces y ricas que hace. Un besito para vos, para tu marido, Mirta. Y que sigas con esa luz que no lo tienen los fracasados, ¿eh? Muy bueno. Te quiero, Mirta. Y bueno, por siempre, por siempre vamos a estar muy bien. Bien. ¿Tenemos un llamadito al aire? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. ¿Hola? ¿Tengo un llamadito al aire? Hola. ¿Hola? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Néstor. Néstor, ¿cómo te va, tesoro? Bien. Bien, querido. ¿De qué barrio sos? De acá, del barrio... Del Cañón, del Cañón. ¿Del Cañón? ¿Hace mucho que vivís en el Cañón? 40 años. ¡Oh! Entonces me conocés hace muchos años. Sí, sí, sí. Ay, pues yo antes, antes, antes. Tantos años. Soy de... Soy del Chaco, Dini. ¿Cómo? Soy del Chaco. ¿Sos del Chaco? Sí. ¡Uh, bien! Bueno, ¿en qué te pudo ayudar y qué querías saber? Sí, porque tengo un problema. Siempre tengo trabajo, me dura dos, tres meses y... Bueno, bueno, no me lo digas todo, vamos a ver el placer de adivinar. Decime cuántos hijos tenés, mi amor. Cuatro. Cuatro hijos, nada más que eso. Y vemos qué pasa en tu vida. Elegíme una cartita, mi amor. A ver, yo no sé si estás viendo. Esta, esta, esta. ¿Esta? Sí. Bien, las ondas. Sí. Las ondas para que vengan y vayan, que venga trabajo y que venga, bueno, que venga todo. Vamos a ver qué pasa con vos. Me dijiste, me repetiste un nombre. Néstor. Néstor. Bueno, como primera medida, Néstor, en este momento, mira, sale en el Centro Oro. Cuando sale en el Centro Oro, se dan buenas perspectivas en el 2016. Cosa que no, ahora no. Ahora todo lo que emprendés, es como vos bien lo decís. O te dura nada, o te dura poco tiempo, o en realidad es como se fuma, de las manos como arena. Ya hace bastante tiempo que venís con estas marcas, ¿eh? Por Dios. ¿Qué disjusto vos tuviste hace dos o tres días? ¿Qué disjusto? Disjusto. Va, tendrás todos los días. Sí, sí, sí. Algo bueno que te puso mal, puede hacer muchas, puede haber muchas cosas. Mi hermana que está internada en Rodríguez. Está internado. ¿Lo operaron a él? Ah, sí. Bueno, ¿ya dos operaciones le hicieron? Sí. ¿Sabés por qué te digo? Porque van dos operaciones, a no ser si van o ya se las hicieron. Sí. Bueno, esto de cualquier manera está en manos del médico y va a salir adelante. Ah, gracias. Lo que quiero es ayudarte a vos. Bueno. ¿Vos vivís con tu esposa? Sí. ¿Tu esposa de qué? ¿Tuve algún hijo con cesárea? No. No. ¿Son hijos grandes tenés? La más chiquita tiene 27. Ah, ya sé. Ya se le cerró la cesárea hace tiempo ya. Sí, sí. Así que ni te acordás. No. 27 años. Bueno. Bien. Yo desde los afectos te veo bien. Lo que pasa es que vos no estás bien. Vos no estás bien vos internamente, ni acompañado ni nada, porque todo lo que emprendés se corta. Sí. Incluso para también, para prosperar en tu casa. Sí. Es tremendo. Pero hace tiempo que venís frenado. Vamos a investigar causa y efecto. Vamos a hacer así. Como es el primer llamado, vas a venir al instituto, yo lunes y jueves atiendo y vas a tener una consulta sin cargo. Bueno. Yo quiero verte a vos y puedo haber investigo más, porque son 78 arcanos que quedan sin leer. Y a ver, detrás de eso, ¿cómo te puedes ayudar? ¿Eh? Bueno. Dale. Y no solamente ayudar a nivel parapsicológico ni por investigación, sino ayudarte. Porque a veces, muchas veces, a ver, muchas veces, uno tiene amigos, conocidos, a ver en qué lugar te puedo pedir por vos, trabajo. ¿Eh? Vos. Vito. No te lo prometo, pero voy a hacer lo posible. Lo imposible corre por cuenta de Dios. Un beso, mi amor. ¿A dónde queda yo? ¿En dónde queda? En Bartolomí. ¡Ay! Bartolomí 3.120. Listo. Bueno, gracias. Así que vení, ¿eh? Lunes y jueves. ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 8 y media a 12.30. De 8 y media a 12.30. Por hora de llegada, dale. Listo. Decís que fuiste el primer... ¿3.120? 3.120. Listo. Pasando el trébol. Ah, sí, listo. Ah, sé qué. Tremos. 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 Gracias. Chao, tesoro. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, mi amor. Uf, cuánta emoción, ¿no? Cuando no tenemos trabajo, cuando estamos mal. Cuando uno está mal y no tiene trabajo, puede recurrir a varios lados. La fe es una inteligencia del alma. Eso es bueno. Pero en este momento quiero ver la causa, ¿no? Porque no veo por ahora una buena solución laboral. Y eso nos pone mal. Te voy a... Les digo algo. El día ya termina la... Clase en el Instituto Rampa, por favor. Así que les digo a la gente que está estudiando grafología que la semana que viene se tiene que rendir. Así que no falten que tienen que venir a rendir. Ella me falta. Muy poquito, termino. El año que viene estaré con ustedes nuevamente en el... No solamente el arte... Hasta el arte de las mancias. Hasta el día 26 voy a atender acá, ¿no? Y después ya mis vacaciones. Hay un curso de grafología, un seminario que se va a dar la semana... ¿Aquí tenemos un llamadito? No. Las cartas de las ondas que se escondieron acá. Bueno, no importa. Acá están. Las cartitas de las ondas. ¿Qué le iba a decir? La semana próxima voy a dar un seminario de grafología. Así que es el día jueves a las 16 horas. Se van a tener que venir a anotar. Ahora, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Y enseguida volvemos en el arte de las mancias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salón de belleza unisex. Alizados, peinados especiales, shock de queratina. Aceptamos todas las tarjetas. Te esperamos de martes a sábados de 10 a 19 horas. España, esquina Independencia. Moreno Centro. Díaz Mendoza. Guafer. ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos en el arte de las mancias y tenemos otro llamadito al aire, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Alan. Alan, ¿cómo te va Alan? Bien. Bien, tesoro. ¿De dónde sos Alan? De paso del rey. De paso del rey. Muy bien, ¿cuántos años tenés Alan? Veinte. Veinte años, ah bueno. Ay bueno Alan, tenés veinte años. Vamos a respirar Alan. Bien, ¿sos casé, vivís en pareja Alan? Estoy de novio. Estás de novio. Muy bien, bueno, ¿estudiás Alan? No, no. Nada, bueno, bien, vamos a ver. ¿Qué querías saber mi vida? Quería saber cómo está. ¿Cómo están tus cosas? Sí, mis cosas. Bueno, elegime una cartita mi cielo. Cuadrado ese. Al cuadrado. Y me vas a ver tres deseos. Pedís tres deseos acá en el trébol que se tiene que dar, ¿eh? Tres deseos. En voz baja, no, obvio, para vos. Cuando estás me decís, ¿ya está? Sí. Muy bien, se tiene que dar. El segundo se va a dar más rápido, ¿eh? Pero se da, ¿eh? En cuanto se dé el segundo deseo me avisás, ¿eh? Dale. Bueno, ¿cuánto hace que estás de novio, me dijiste? Hace un año y cinco meses. ¡Uy, qué lindo! Bueno, vemos ahora qué pasa. Bueno, como primera medida se presenta en voz... Oh, no estuviste peleado con ella, ¿no? Se me da conflictivo, se me da medio incompatibilidad acá. ¿Ella es celosa? Sí, nos peleamos. Sí, por lo que veo acá hay bastante conflictos, pero después se llegan a arreglar. ¿Estuvieron peleados bastante tiempo? Y estuvimos peleados un mes. Un mes, y después volvieron. ¿Ella vive en alguna casa que no es esquina? Antes de llegar a una esquina, a la tercera ubicación. Sí, sí. No sé, a la tercera ubicación por lo que sale acá. Bueno, con esta chica, ojalá... ¿La querés realmente? Sí, mucho. Porque es muy buena. Lo que pasa es que es celosa. ¿Vos te portás bien? Sí, sí. Se nota acá. A ver, a ver, espérate. A ver, enseguida vamos a ver si es verdad. A ver, a ver. Sí, te portás bien. Te portás bien porque no mataste a nadie, está todo bien. Eso es buenito. Bueno, a la vez se presenta a vos que aparece otra chica. ¿Está ella ahí, tu novia? Sí, está... ¿Está cerca tuyo? Sí. Bueno, aparece otra persona al acecho de ella, de tuyo. Al acecho, pero no tiene nada que ver porque vos amás a tu novia y esta chica nada. Al acecho. Al acecho ni vos sabés quién eres y tampoco te voy a decir. Al acecho, no quiere decir que vos sepan. Lo bueno y realista que se da acá, que hay muy buenas perspectivas para el 2016. A partir de... En enero, no sé qué, pero hay perspectivas que se van a algún lado. ¿A dónde se van? Capaz que nos vamos a la vacación, a la costa. ¿A dónde? A la costa vamos. Ay, qué bueno. Se da con muy buenas perspectivas y... Ay, qué pronto. Antes de un año... Uy, Dios, ¿lo pensaste juntarte vos, vivir en pareja? Sí, sí. Porque antes de un año, ya está, ¿eh? Hay pareja, ¿eh? Se ha formado la pareja, ¿eh? Sí. Ay, sí. Bien. Así que, fuera los celos, porque vos la querés, vos la querés, ella también. Lo que pasa es un poquito de celo y todo. Los acecho... Ella también es muy linda, ¿eh? Cuídala, cuidala porque es linda. También estas las has hecho en ella. Pero yo lo único que te puedo decir, que en caso de justa elección, ella siempre se va a quedar con vos y vos con ella. Antes de un año, se forma la pareja. Te aviso. Así que, ¿qué más puedo decirte? ¿Trabajás? Voy a emprender un trabajo ahora. Ahora. Acá te tengo que ayudar, ¿eh? Sí, ahí está. A nivel laboral, porque al nivel laboral, vemos que... ¿Ella trabaja? Estaba trabajando. ¿Trabaja en alguna casa? ¿O en qué? No, trabaja en mosa y eso. Bueno, está bien. Trabaja. Yo lo único que te puedo decir, que vos... ¿Qué pasa? ¿No te duran los trabajos, hijo? No, no me duran mucho. Qué mala onda ahí acá, ¿eh? Acá hay algo raro, entonces vamos a ver qué pasa. Llámame mañana a la tarde. Sí. Te voy a decir algo que yo veo en las cartas y no lo puedo hacer público. Bueno. Para ayudarte a nivel laboral. Listo. Dale, ahí hay una mano negra que no te deja avanzar. Lo vamos a hablar por teléfono. Listo. Al 4623-711. Listo. Chao, mi amor. Chao, chao. Un beso. Te deseo lo mejor y a tu novia también. Gracias. Igualmente. Chao, precioso. Chao. Bien, bien. Ay, va a haber... Espero que me... A lo mejor por ahí me van a invitar, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo quiero que me invites porque va a ser en el mes de agosto o septiembre del año próximo. Posta, ¿eh? No me falla. Agosto, septiembre y bueno. Y después vamos a ver el retoño de tu ser. Porque aparece el retoño de tu ser. De los dos seres. Bien. Tenemos, parece que tenemos otro llamadito al aire. Hola. Hola, Marta. ¿Cómo andás? Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Andrea. Oye, Andrea. Qué linda voz que tenés, Andrea. Yo no sé si te lo habré dicho otra vez. Pero cada vez que escucho esa voz, ese timbre de voz, no sé. ¿Otra vez se me ha llamado? Sí. Claro. Es, no sé, una voz tan dulce, tan linda, tan alegre. Gracias. ¿Estás tan alegre como tu voz? Más o menos. Chao. Acá te voy a tener que llevar a un spa conmigo, ¿sabes qué bien que te pasa? Ay, venís tan relajada que te olvidás de todo después. Yo he venido media dormida, a veces que me pasa. Sí. Me comí todo. Qué lindo. Bueno, vamos, vamos a ver qué pasa contigo, mi amor. ¿Casada y cuántos hijos tenés? Dos chicos y casada. ¿Nenas o nenes? Un nene y una nena. Ah, bien, bien, tesoro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Primer carta. Donde vos vivís, ¿pensaste alguna vez mudarte? Sí, varias veces. Sí, pero todavía no llega la mudanza. No. No. Las perspectivas están, pero la certeza de decirte ya una mudanza, no. No. ¿Vos alquilás donde estás? No, es mía. Es tuya. Ojalá, piensas, la tenés en venta o la vas a poner en venta. No, por ahora no. Bueno, el año próximo, si Dios quiere, puede ser a mediados de año. A ver, vamos a ver. La carta no va. Puede ser a mediados de año o más adelante. Recién se da una apertura no laboral de cambios. Vamos a cambios de casa. ¿Cambio de casa? Sí, sí. Mirá que vos lo pensás, pero está ahí. Bueno, es buenísimo. Bueno, está. Está, te lo digo que... Pero recién para el año próximo, si Dios quiere. Una mudanza. No es que esto es perdurable donde vas a vivir. Las perspectivas se dan para el año próximo. Bueno, ojalá que así sea. Porque ya ahí estás bien, es tu casa, pero no te veo convencida, no te veo con... Es como que quisieran hacer un cambio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. A la vez se presenta a tu esposo, sigue trabajando tu marido en el mismo lugar. Sí. ¿Por qué hay cambios? Si hace tantos años trabaja en el mismo lugar, se me da un cambio. No, él hace cinco meses que está trabajando. Ah, hace poco que está trabajando. Entonces se ha hecho el cambio hace cinco meses. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Entonces está... Y anteriormente trabajaba en otro lado. Exactamente. Se cambió después en cinco meses. Sí. Porque es nuevo, es de muchos años. Bueno, y a la vez, ¿tenés alguno con problema de salud? No. No, gracias a Dios o no. Siempre sale, no le vamos a llevar, no es de la familia, sino de un lejano, de un familiar, noticia, no gran, o por enfermedad. Pero eso pasa siempre. Sí. Yo lo que te voy a decir a vos que en este momento, otras veces me ha llamado y se daban más posibilidades buenas. En este momento estás muy bloqueada. Ya hace tiempo que venís medio mal. Sí, sí. Yo no sé si es emocional, laboral. ¿Vos trabajás? Sí. Bueno, laboral. Yo te digo que hay algo acá, hay algo que no lo define y no define una situación tan positiva, ni desfavorable. Pero vos, a vos te tengo que sacar adelante, porque estás a punto de caer, no es depresión, sino es que como que todo lo tenés pero no tenés nada, que no te sentís bien, que querés borrarte, que querés... Hay un estado totalmente, no es depresión, pero sí se presenta que hay una invasión. Y cuando esas invasiones se dan, hay que investigar la causa. Yo te digo, ¿sabés si no? ¿Vos sabés mi número de teléfono? Sí, del Instituto Ramos. ¿El 4623-711? Sí. Y mañana a la tarde... Mañana a la tarde, ¿a qué hora? Llámame, después de las 4 de la tarde... Dale. Llámame, porque vamos a ver, por teléfono, a ver algo más concreto. Porque hay algo raro que yo te lo tengo que decir. Porque si no, se me dan las posibilidades buenas para que vos tengas que mudarte el año que viene y no avanza el ámbito laboral. Y se puede malograr el ámbito laboral tuyo o el de tu marido. Y hay una causa que lo provoca. Esto no es así porque tiene que estar. Marta, quería saber sobre mi nena. Sí, cómo no. ¿Qué edad tiene tu nena? 19. Ah, ya tienes una nena bastante grandecita. Ay, aplauden acá. Acá no sé qué pasa. Mamita con la nena. ¿Tiene novio o la nena es casada? Hace poquito se juntó, sí. ¿Se vive en pareja? ¿Cuántos chiquitines? No, todavía no, no tiene ninguno. Ay, lloran aquí. Están llorando. Bueno, 19 años, qué lindo. Vamos a ver por tu hija. Bueno, ¿tu hija vos la ves? Sí, sí, gracias a Dios, sí. La veo todos los días. ¿La ves? ¿Vives cerca de tu casa? Sí. Bueno, no. Por ahora bien, ¿él tiene trabajo? Sí, más o menos. No lo veo. Yo no, nada es duradero en él. En él lo veo frenado o le falta actitud. No sé lo que pasa. Sí. ¿Eh? No es que sea malo. Es un chico que ama a su señor, a su novia, a su pareja. Pero de cualquier manera, ojalá que esto va a durar, va a salir adelante. Pero el peor de los males es que comienza un trabajo y se corte o no se le dé, comienza otra cosa y tampoco. Eso es lo que puede perder un poco la ondulación de la pareja de hoy, pues en dos o tres meses. Lo que sí, que si él consigue un trabajo y es duradero, todo puede mejorar. Pero en este momento están bien entre ellos, pero no es el mejor momento. No es el mejor momento. No es el mejor momento. Tu hija está bien, pero no está tan bien. Entonces hay algo, no es raro, pero bueno, cualquier cosa después lo hablamos personalmente. Vale. Chau, mi amor. Un besito. Te deseo lo mejor, mi vida. Gracias, igualmente. Chau, tesoro. Chau, chau. Chau, querida. Uf, con la hija 19. Esta voz tan timbre, tiene una voz siempre tan simpática, pero hoy, fíjense, cuando uno tiene un problema, ¿cómo cambia el timbre de voz, eh? ¿Cómo va a ir dejando, abandonando, abandonando hasta que queda? En nada, no en nada, pero te quiero decir, en fina lluvia la voz, cuando estamos mal, eh. Por eso de este, tenés fe, esperanza, porque va a salir adelante. Sí, tenemos otro llamadito al aire. Hola. 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 Uf, qué voz fuerte. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿De qué barrio sos, Francisco? De Asunción. De Asunción. Salud, Francisco. No es vino, es agua. No, no, está bien, no dije nada. Purifica el alma, ay, qué bien he venido tan sublime. Por favor, Francisco, decime, ¿sos casado soltero? Casado. ¿Cuántos años? ¿Yo? Sí, que te... No, 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 que te casaste. Ah, hace 30 años. Ah, está en luna de miel todavía, ¿no? Sí. Mazo. Mazo. ¿Está tu señora ahí? Sí, está ella, está escuchando. Ah, la tenés cerquita, eh. Te cuida, te cuida de día y de noche. Exacto. Ah, entonces, ¿para qué me llamas si está todo bien, está tuyo? ¿Cómo? Todo está bien, bueno. El sentido del humor no lo tenemos que perder, ¿verdad? No, no, eso es cierto, no. ¿Eh, Francisco? Bueno, elegime una cartita, querido. Sí, el redondo. Muy bien, el círculo, bien. Y me vas a elegir, me vas, dos deseos, dos, para vos, dos deseos. ¿Dos? Para vos, eh, te lo guardás. Ah. Ahí está, el trébol de la buena suerte. Ese es el trébol de la buena suerte. ¿Ya está? Así es. Bien, ay, mucha luz, mucha luz que se te dé, se te dé, que se te dé. Bien. Gracias. ¿Qué quería saber y en qué te puedo orientar, mi amor? Quiero saber más cómo está mi salud y cómo anda mi casa. Cómo no, tesoro. Cha. Eso es lo que quiero saber. Que es lo más sagrado, ¿no es cierto? Exacto. Mirá, la salud en esta altura de la vida y la casa, la familia. ¿Cuántos hijos tenemos, dijiste? Yo tengo tres. ¿Con la primera señora? No, 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 es la primera. Ah, ¿con toda la primera? Sí. Ah, bueno. Tres. ¿Con la misma? En realidad, con mi señora la actual, ahora tengo dos y una es de mi señora. Ah, está bien, también, pero son prácticamente, son tus hijos. Exacto, son todos iguales. Me parece muy bien. Bueno, primer carta. Como primera media... Ah, pero estuviste con un problemita salud vos, eh. Sí. ¿Estás medicado? En este momento estoy tomando algo, sí, sí. Bueno, no importa, estás tomando. Bueno, estás medicado, pero no veo nada grave, quedate tranquilo. Gracias. Eh, te dijeron los monjes, los, ay, los monjes yo, los monjes tibetanos, los tengo acá. No, y los monjes son donde yo llevo las cosas de mi gente. Y los tengo acá, acá. Ojalá que esos monjes te manden buena onda y Dios por sobre todas las cosas, la energía. Porque en este momento estás bien, pero ¿tenés miedo a tu salud? Eh, sí, 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 tuve miedo y tengo, tengo un poquito de miedo todavía, lo tuve miedo. Bueno, de cualquier manera, porque, te voy a hacer una pregunta, vos me decís sí o no. ¿Te dijeron que va a haber una intervención o te van a dar, este, un, cómo te puedo decir, un tratamiento? Eh, estoy, eh, tengo un tratamiento y me dijeron que por ahí puede haber una cirugía. Una cirugía, sí. Porque es muy posible, por lo que se dan las cartas, que va a haber una cirugía. Sí. Eh, puede ser un mes, un mes y medio, no es de mucho tiempo, eh. Sí. Ojalá que sea para bien porque lo necesitas. No dejes avanzar, no dejes avanzar, eso te lo va a decir el médico, lo que tenés, porque todo avance puede ser peligroso, eh, más en esta zona. Así que yo lo único que te puedo decir, este, cuídate, anda al médico, que el médico es el que te lo va a decir. La parte energética y lo que necesites, que yo te pueda orientarme, venís a ver al instituto, si hay que hacerte una terapia de armonización se hará, que es lo que necesitas en este momento. Tu casa, de cualquier manera, vamos a ver ahora, ahora vamos a estar mejor, dicen, ¿no? ¿Cómo? Bueno, que ahora vamos a estar mejor, así dicen, ¿no? Sí, sí, así dicen. ¿Quién te dice ahora, ahora qué te dice en el cambio? Eh, veremos. Esperemos que estemos mejor. Eh, entonces te van a ayudar a vos también, así que todos vamos a estar ayudados. Ah, bueno. Todos los cambios, dicen, se puede, cuando se cree que se puede, se puede, y bueno, vamos a ver. Vamos. No, te digo que lo que es de la casa, si Dios quiere no va a pasar nada, por ahora vamos a estar en stand-by. No hay grandes cambios, pero tampoco no hay derrota, mi amor. Ah, bueno. Y no habiendo derrota, la posibilidad y la certeza se dan, porque vos de este problema de salud vas a salir rápido y muy bien. Ah. La casa va a salir adelante y el año que viene la mejor felicidad. Vas a estar junto con la familia y sano de la nana que estás padeciendo. Ah, bueno. Te digo la verdad, eh, sano de lo que estás padeciendo, sano. No lo dejes avanzar. El médico es el que te lo tiene que decir. No, 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 es que no lo voy a dejar avanzar y ya... No lo dejes avanzar. Exacto. No es malo, pero siempre puedes ir creciendo algo, eh. Bueno, mi amor, te deseo lo mejor, un beso para tu señora y que seas muy feliz. Bueno, se va a dar. Chao, te deseo, para la familia. Chao. Chao, mi amor. Bueno, ahora sí, vamos a una pausa y enseguida volvemos en el arte de las fancias. Chao, mi amor, te deseo, para la familia. Chao, mi amor. Música Díaz Mendoza Coafer, salón de belleza unisex. Alizados, peinados especiales, shock de queratina. Música Aceptamos todas las tarjetas. Te esperamos de martes a sábados de 10 a 19 horas. España, esquina Independencia, Moreno Centro. Díaz Mendoza Coafer. Música 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 Todo vuelve, si das buena onda, buena onda vuelve. Claro que sí. Tenemos otro llamadito al aire. ¿Hola? ¿Hola? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Silvia. Hola Silvia. ¿Cómo te va, tesoro? Bien, bien, bien. ¿De qué signos sos, Silvia? Sagitario. Oh, de fuego. ¿Sabes qué vienen bien para los sagitarianos? Hay que ver vos en una carta natal, en tu ascendente, cómo viene. A ver, ¿a qué hora naciste, Sandra? Sí, Silvia. ¿Cómo? Silvia. Silvia. ¿Lidia? Sí. Silvia. Silvia. Acá tengo los... Bueno, bien. Oh, y el agua me hizo mal. Este, ¿a qué hora naciste? Eh, 18.45. 18.45. Sí. 18.45. ¿Y de qué signos sos? Sagitario. Ay, ya sé, me dijiste sagitario. Pero un cachito, que vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver tu ascendente. Vos no sabés tu ascendente, ¿no? No. Bueno, ahora te lo voy a decir, tu ascendente es... Es, 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 es... ¿Cuál es tu nombre? Es en Géminis. Ascendente en Géminis tenés. Ajá. Bueno, vemos qué pasa. Bueno, ¿qué querías saber, tesoro? Y de salud, y bueno, general. General, general. ¿Tenés marido? No. ¿Amante? ¿Y amante? Tenía. Tenía. Y ya no tenés maullo. Se te fue el amante. Adiós, es la que bronca. Ahora te voy a hacer elegir una cartita, a ver si vuelve el amante o no. Porque el marido, ya para qué. Decime. La cruz. La cruz. Vamos a ver la cruz, qué pasa. Ay, esta... Parece un refusilo, pasó alguien recién en una nube por acá. Es un rinosaurio. Así es. Lo que pasa, yo te voy a explicar, nos reímos acá, porque hay tribunas con gente. Y la gente pasa y dice, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar? Y pasan rápido. Bueno, yo estaba mostrando ahí, pasó como un refusilo. Bueno, qué sé yo, la gente viene al piso. Un momentito, no se acerquen. Bien, vamos a lo tuyo. Quería saber de todo un poco, ¿no es cierto, mi amor? Sí. Bueno, vas a pedir dos deseos, no tres, dos. A ver, ¿estás pidiendo los deseos? Sí, ya está. Ya está, bueno, dale. Vemos a ver qué pasa. Vos me dijiste que eras casada, ¿no? No, soy divorciada. Sos divorciada, bueno. ¿Hace mucho tiempo? 15 años. Ah, ya ese no llega más. ¿Está vivo? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Por ahora. Bueno, vamos ahora. Bien, me dijiste que no tenías hijos. Tengo dos varones. ¿Son varones? ¿Grandes? Sí, grandes, sí. ¿Cuál es el que no vive con vos? ¿O los dos no viven? Los dos viven conmigo. ¿Viven con vos? No, los dos. No viven, no viven. Estás solita. Bueno, primera carta. Como primera medida será en vos. Ay, ¿vos sos depresiva? No, no, pero no estás bien. Sí, estoy un poco. Estás un poco depresiva. ¿Nunca tuviste ataques de pánico? No. ¿Me diera cuenta? No. ¿No te diste cuenta? No, no hay pánico. ¿O ahogos que querés respirar y no podés tampoco? Sí, sí, sí puedo. A veces, a veces por estados emocionales. Bueno, yo lo que te veo es muy bloqueada desde lo que es pareja. Toda pareja que tengas o puedas tener en estos tiempos no es duradero. Acá apareció una persona y después vos saliste con un señor, un muchacho, ¿no es cierto? Ah, no sé, uno de los que habrá salido, ¿no? ¿Tuviste muchos amores? No, no, la verdad que no me dicen siempre, pero no sé en alguna otra vida. ¿Ahora tuviste uno solo? Bueno, mi amante, ese que tenía... ¿Ese amante? Bueno, ese te estoy hablando. Sí, pues, ese hace dos años que lo perdí ya. Ya no está más, ¿no lo ves? Está y está, sí, sí. Sí, pero no lo ves, no viene a verte. Porque aparece y desaparece. Sí, sí, pero ya está con nueva pareja. No, no, pero acá aparece otra mujer en su vida y ya no... ¿Vos la conocés a ella? ¿Tuvieron confrontamiento con esa mujer? No, pero la conozco. La conoce. Bueno, no te vuelve a elegir, mi amor. Y si te elige, te va a elegir de ratito y a vos de ratito no te va a servir. Son momentos, vas a comprar momentos para ser feliz y eso no sirve, mi amor. Todo lo que es desde los afectos, desde el amor, por ahora no veo en este año. Así que buscá amistades, buscá otros rumbos por ahora. No quiere decir que no vas a tener pareja nuevamente. Recién, yo siempre digo que en el año 2016 es como que hay un brote, un brote pasional y que es de un señor que tiene negocio, o ya lo tenés en vista. No, no. Bueno, que tiene negocio, yo no sé, verdurería, yo no sé lo que será, pero tiene negocio, en el cual vas a conocer. Y eso lo vas a conocer de febrero en adelante. Negocio. Y bueno, cuando se dé me avisás el año próximo. Bueno, me lo quiero ir a ver. Me venís a ver. Me lo quiero ver. No, me venís a ver. No, no. Posta que, y se me da que es castaño, pero que es viudo. No lo conoces. No, no. Bueno, no importa. Si es viudo, qué sé yo, pero este aparece en tu vida. Y hay un cambio bastante positivo. ¿Qué estás por hacer? ¿Tenés algún proyecto, algo? Quiero mudarme. Porque está el proyecto, las posibilidades no se dan, pero no se dan hoy, por hoy. Pero tampoco se da dentro de cinco, seis meses o siete, se da en dos meses. ¿Ya lo pensaste en dos meses? No, tengo mi casa usurpada. Ay, qué macana. Bueno, igual. Bueno, una parte recupere de esa casa, pero falta. Pero las posibilidades de todo lo que vos quieras se dan recién dentro de dos meses. Dios quiera que así sea. Y ojalá y que salgas adelante. Y ese amor, que todo este que va y viene no le de bolilla, el que viene es alguien que no es del pasado. Y eso sí, Posta que tiene un negocio. ¿De qué? No sé. No define el que es. Pero sí, lo tenés en vista, ¿no? No, conoce a una persona, pero no es viuda. Es separada. Pero a lo mejor después queda viuda, no sé, porque para ese tiempo queda viuda. Esto canta el año que viene viudo, qué sé yo. Por ahí, no sé, dióndida. Mira, bueno, más vale que no, que sea separado, que sea separado, que me haya equivocado. Pero está ahí, como que brota el zarampión de a rato, te brota. Así el zarampión aparece y después decís, no, no, y después decís, sí. Pero porque estás todavía con el pensamiento del otro amante que no, ese no lo veo con posibilidad de buena. Así que a esperar lo bueno, que el tiempo corre rápido, más rápido que una mariposa. Bueno, gracias por eso. Chao, mi vida. Chao, querida. Suerte, mi amor. Oh, y el que aparece tiene negocio y ya está en vista. No sé. Si se da, a lo mejor me equivoco, no es viudo y está separado, ¿viste? Por ahí, ya lo mató. Él la mató ya dentro de él y por eso se me da viudo. Pero qué lindo, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? La posibilidad es toda la certeza, mi amor. Así que así seguimos y vamos a dar las cartas. Vamos a mezclarla, a ver quién sigue ahora en estas vorágenes de la vida, ¿eh? ¡Epa! Hoy como estamos, Marta, ¿eh? Te hace bien todo lo que haces. Qué buena onda que tengo. Estoy de bien, pero estoy dormida. Cómo me te relaja todo esto. Es que das paz y amor. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, Marta. Con Silvia. ¿Otra Silvia? ¿Eh? ¿Otra Silvia? Sí, otra Silvia. ¡Ay! Hoy está de turno la Silvia. Sí. Decime, ¿vos sos casada, Silvia? Sí. Ah, ¿tenés marido? ¿Está ahí? Sí, está acá. ¿Se porta bien tu marido? Más o menos. Ahora lo que voy a decir es que se corra un poquito. A ver qué pasa. Sí. ¡Oh! Espero que se porte bien porque acá, te digo, lo mando al frente, ¿eh? Sí, mandalo nomás. No, lo mando al frente, ¿eh? Marche. ¡Pum! 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 Vamos a ver. Por la duda, quédate con la escoba ahí, ¿eh? Bueno, dale. Si no duerme afuera, dicen acá en la producción, ¿eh? Sí, más vale. Sí. Bueno, tesoro. Vamos, elegime una cartita. Las ondas. Las ondas. Hoy nadie se le dio por la estrella. Bueno, todos por la onda, ¿eh? Estamos en el cambio. Sí. En el cambio. El cambio, el cambio. A ver. Tres deseos para vos. Que lisas. ¿Ya están? Sí. Le pediste, ay, qué sé de... Ay, sí. Vas a ver que sí, si Dios quiere. Mirá que acá va con buena onda, ¿eh? Da. Y el trébol de la buena suerte, ahí se da. Porque vos sabés que muchos me han dicho, me han llamado, Marta, ya se me dio, se me dio dos, se me dio uno. Otra me dijo, todavía no, pero vamos a esperar cuándo, ¿no? Algún día, algún momento debe ser. Sí. Bueno, mi chiquita, ¿qué quería saber y en qué te puedo orientar? Sobre mi salud y todo el asunto de mi marido. ¿Cómo? Sobre mi salud y el asunto de mi marido. ¿El trabajo? Trabajo y... Y... Bueno, de las peleas. Bueno, no. Trabajo. ¿Es voceador tu marido que pelea? ¿Es voceador tu marido? No. Las peleas, entonces, vamos a ver. Vamos a ver con tu marido. No es voceador, estamos salvados. Estamos salvados, nena. Sí. Bueno. Trabajo y, a ver, primera carta. No te pregunté... Ah, y enemigos ocultos te sale, ahora vamos a ver. No te pregunté, ¿cuántos años hace que estás casada? Y yo hace 14 años. 14 años. ¿Y tenés dos chicos, me dijiste? No, tengo cuatro. Cuatro, está bien. Bueno, primer carta, a ver qué pasa. ¿Quién cumple años pronto? ¿Pronto? Sí. ¿Mi hijo? ¿El más chico? En diciembre. En diciembre. Sí. Después de un cumpleaños de uno de tus hijos, hay un cambio bastante positivo dentro del ámbito laboral. ¿Por qué laboral? ¿Si tu marido está trabajando? ¿Si está trabajando? Como tu marido trabaja, ¿por qué se me da un cambio laboral? Él está trabajando. A ver si me entendés. Sí, sí. A mí me sale, bueno, no sé, yo te pregunto si tu marido está trabajando. En estos momentos no. No, pero sabe, trabaja. Sí, sí. Tiene su trabajo. Dentro de su trabajo, no sé qué, hay un cambio laboral, hay un cambio. Sí. Le dijeron a él algo de ese cambio, cambio de lugar o no sé, pero hay un cambio, que puede ser de hoy en dos meses, capaz que le aumentan, qué sé yo, hay un cambio. No, todavía no, 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 no. No, ahí estamos, que le van a aumentar. Pero hay un cambio dentro del ámbito laboral o algo que va a ser adjunto a ese trabajo. Él no lo pensó para nada. No. ¿Cuánto hace que trabaja en ese lugar? Y hace bastante ya. Bueno, igual hay un cambio. Yo lo canto como eso, hasta fin de año se da y no sé qué es. Pero de cualquier manera, no es que lo van a despedir ni nada, sino tiene que agarrar mucha plata. Pero hay un cambio dentro. Él, cambiarás, no sé, hay algo muy... Pero es positivo, mi amor. Bueno. Bueno, lo que no es positivo, yo no sé qué le pasa a tu marido o a vos, que viene con cargas negativas a veces, y es como que hay choques energéticos en tu casa, ¿eh? Sí. Se quieren, pero como que siempre están ahí, al acecho. Sí. ¿Eh? ¿Él de qué signo es tu esposo? Geminiano. Geminiano. ¿Y vos? Leonina. ¡Ah, qué crees! Vos sos brava también, ¿eh? Vos sos de Leo, mamita. De Leonina. La Leonina va... Son muy buenos, pero muy frontales, y ahí. El otro pobre dice, no, tu marido es un santo, ¿eh? Es bueno. Lo que pasa es que es impulsivo y activo, enseguida, de repente se enoja mal, y bueno, y vos tenés tu carácter. Sí. Lo importante en esta pareja, que ustedes se quieren, ¿nunca estuviste separada? ¿Eh? ¿Nunca estuviste, nunca estuvieron separados? No. Bueno. Ya se aguantan todos, así que, querida, no pasa nada. Lo que no, lo que no me gusta es cómo viene tu marido con cargas, vayas a ver en el trabajo, ¿eh? Con qué peso, qué irresponsabilidad viene, que a veces hay incompatibilidades en ustedes. Sí. Eso habría que investigar la causa. De cualquier manera, un día te venís al instituto y lo vemos. Bueno. ¿Cuál es la causa de todo esto? Porque quedan muchos arcanos sin leer, y bueno, no te lo puedo decir todo si no hay gente que está ya en el teléfono, ¿eh, mi amor? Sí. Pero no hay separación, no hay nada. Y vos me dijiste que cumplía en diciembre tu hijo. Sí, en diciembre. Bueno, después de diciembre hay algo importante. Yo no sé si es proyecto o qué, algo muy lindo que les va a pasar a los dos. Ah. Que es, cuando eso suceda, esas cosas lindas que aparecen, me llamás por teléfono. Te llamo por teléfono. Lo hacemos público y notorio. Sí. No están por comprar nada ni por cambiar nada, ¿no? No. No, no, no. Bueno. ¿Por qué no le jugás al 22? ¿Al 22? Ay, sí, no sé por qué te lo digo. Dale. Lo voy a jugar, Marta. Jugalo, dale. Después me das un diezmo a mí. Dale. Y salimos para papá y nos vamos a ir, a un hispano. Sí. Dale. Y lo dejamos a tu marido solo, tranquilo. Y salimos. Y que siga trabajando. Claro. Chao, tesoro. No, en serio, después de un cumpleaños hay un cambio positivo. Bueno. Chao, mi vida. Cariño a tu esposo. Gracias, Marta. Pasala linda. Chao, tesoro. ¡Guau! Qué bueno. ¿Qué será? Algo que vas a comprar, no. Y jueguen a un número, a la lotería, algo. Suerte en el azar se da. No, no. Que suerte en el azar. Ahora no sé si es a fin de año o antes, pero es suerte en el azar. Por eso se da un cambio. No te puedo tirar el número porque es involuntario y no me aparece el número. Cuando aparece involuntariamente, ahí sí. Ahí me tienen que hacer caso, ¿eh? Bien. Hola, tenemos otro llamadito al aire. Hola, Marta. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Olga. ¿Con quién? Olga. ¡Olguita! ¿Cómo te va, mi cielo? ¿Y vos, Marta? Bien, mi amor. Hoy estoy, hoy estoy para la cachetada. Oh, bueno. Estoy contenta. Malerito. Si vine de un fin, de unos días de relajación, dos días de paz y amor. Qué lindo. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Bueno, viste que de vez en cuando hay que darse un mimo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, vamos a lo tuyo. Dale. ¿Sos casada? No, separada. Separada. Ay, todos están separados. Ay, qué bueno. ¿Qué pasa en este valle de lágrimas? Ya no quiero más. Pero estás contenta, ¿no? Sí, estoy bien. Oh, qué bueno. Estás separada. Es bueno estar separado, ¿no? Y de vez en cuando sí. Sí, de vez en cuando. Ah, ¿se juntan? De vez en cuando y se juntan. No, no, nada que ver. Con derecho a roce ya nada. Nada, nada, nada. No, bueno, entonces ya partió. Ya está. Sí, ya está. No, vamos a otra cosa. ¿Qué te puedo orientar o qué querés saber? Quiero saber un poquito de todo. Salud, amor, trabajo. Ah, el amor ya algo pasa entonces. Ay, ojalá. Ay, Dios quiera. Bueno, elegime una carta, a ver. La estrella. Ah, viste, ya te la iba a decir. Estrella. Y lo miro acá, a mi camarógrafo, que es un santo. Ay, Dios mío, qué con... Es tan bueno. La estrella le dice al camarógrafo, la estrella. Elegí tres deseos. Bueno, dale. ¿Ya está? Está. ¡Guau! Que se tiene que dar, mi amor. Ojalá que sí. Ay, sí, querido. Ojalá. Ay, sí. Esos amores, que aparezcan. Que aparezcan. Porque vos sos muy joven. 39 años. ¿Cuánto? 39. Ah, hasta la mejor edad, por favor. Bueno, gracias, Marta. Ay, qué lindo, 39 años, no tenerlos de vuelta, Dios mío. Bueno, está bien, está bien. Los años pasan, como una brasa. Pero en todos los momentos uno tiene lo vivido, y lo que puede vivir, y la felicidad que pueda compartir. Tal cual. ¿No es cierto, mi amor? Bueno, vámonos tuyos. Dale. Primer carta. Primer carta. ¿Nunca encontraste nada, opa, nada paranormal en tu casa que te llame la atención? No. ¿Nunca? No. Ah, bueno, nunca te tiraron nada, ¿no es cierto? No, sí, tenés razón. Hace una vez encontré algo raro, sí, sí. Sí, pero no le di bolilla. No, no le di bolilla. ¿Vos tenés a alguien de la familia lejano, enfermo, algo? No, que yo sepa nada. Hasta ahora no te han dado ninguna noticia, ni nada. No, no, gracias a Dios. Porque hay noticias de lejos, de cerca, no grata. Tus familiares se componen en tu casa, vos vivís con... Dos hijos. ¿Con quién? Dos hijos. Con dos hijos. Y después tenés hermanos. Sí, sí, tres hermanos. ¿Tenés alguno que está alejado de vos, que no se hablan? Puede ser el mayor. El mayor. Pero el mayor está sano, ¿no? Sí, bueno, está medio, medio jodido con la presión. Con la presión, bueno. Pero eso no es nada. Se me di que ya está. Bueno, noticias a veces que aparecen, no grata. Eso no lo vamos a leer. Por favor, no, 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 Marta. No, lo malo que se lo lleve el olvido. Vamos a hablar de lo bueno. Sí, dale. Bueno. A la vez se presenta. ¿Vos trabajás? Sí. Bueno, ¿hace mucho que trabajas en ese lugar? Sí, bastante. Trabajo en casa de familia. Sí, pero no hay cambio. Está bien, normal. Y te van a llamar de otro lado, eso sí, pero recién... Ay, en enero, ¿no? Porque hace mucho calor. No, que te llamen en febrero, marzo, en febrero. Dale, dale. En febrero hay un cambio bastante positivo a nivel laboral. Ay, buenísimo, gracias. En febrero. Dale. Dicen enero, pero yo digo febrero. Dale. Bueno. Esperemos. Un trabajo bastante bueno. Bien, dentro de lo tuyo o mejor. Ay, ojalá. Bueno, ojalá. Sí se presenta... Ay, por el amor todavía nada. Nada. ¿Salís con alguien en este momento? Y ando picoteando algo. Sí, picotea, qué... Picotea, nada más. Nada más, nada seguro, nada más. Uy, Dios mío, ahora vamos a ver qué es un sorsal o qué. Un sorsal o un hornero. Y si es un hornero, mejor porque te hagan la casita, ¿viste? ¿Tenés casa propia? ¿Cómo? ¿Tenés casa propia? Sí, sí, sí. Ah, bueno, no necesito un hornero. No, no necesito eso. El sorsal. Amor, necesito amor. ¿Eh? Amor. Amor. Sí, le damos amor, dicen acá. Amor, ¿y sabés lo que te aparece acá? ¿Qué? Un amor sexo afectivo. ¿Un amor? Sexo afectivo dentro de cuatro días. Ah, bueno. ¿Será con el que ando ahora? ¿Eh? ¿Será con el que ando ahora picoteando? Sí, sí, ahí va a estar en lo sexo afectivo. Y bueno, aprovechá. Obvio, mamá. Ay, nena, por favor, prende una velita color rosa. Ajá. Rosa a la noche que fluya. Bueno. Déjate ir. Dale. No te asomes. Decirle que él no se asome, que se entregue. Listo. Si se entrega, va a estar mejor. Olvidarte. Ha pasado mucho mejor. El salampiote va a brotar bárbaro. Después te llamó. Después me llamó. Ay, me va la bronca. Ay, Dios mío. ¿Qué aparece? ¿Vos está? ¿Qué acá aparece? Acá me dicen todo. Ay, yo también quiero saber. Yo también. Bueno, no, no, en serio. Aparece, le vas a pasar una noche muy buena. Después quedará un poco ahí. Después volverá de vuelta. Este muchacho, este que aparece, que anda picoteando. Sí. Cuidado, porque hay una ala que la tiene media. A ver, voy a averiguar. Media dañadita. A ver. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, eso es lo que quiero saber. Ahora voy a buscar la respuesta acá. Dale. Una ala vuela, la otra queda ahí. Vamos a ver qué le pasa. Dale. ¿Qué le pasa a este? Bueno, este está entre vos. Contigo son los cariños y con otros pueden llegar a ser los amores. ¿Él es casado, es separado? Sí, es casado. Bueno, está un poco en que toma tú que te toque a ti. Ah, mirá. Entonces, nada. Ahora lo vamos a bloquear para que te toque a ti. Ay, sí, Marta, por favor. Sí, vívila, vívila. Que me toque a mí ahora. Este tiene que aparecer. ¿Eh? Que me toque a mí ahora. No, no, no. Que te toque a vos porque esto tiene que aparecer. Cuatro. Puedo fallarte en un día, pero andá preparándote, ¿eh? Bueno. Preparate, comprate sales marina en color. ¿Sabés qué? Hay una que es muy linda que es rosa. Sí. ¿Rosa? Ay, no, no. Rosa. Sales marina rosa, comprate. Bueno. Y vas a ver qué momento vas a pasar. ¿Quién te dice que este puede ser? No son momentos, sino vas a estar con más posibilidades de futuro. Ah, ¿sí? Ojalá. Bueno, si se da. No te lo digo en serio. ¿Si se da? Si se da, te da. Porque te cuento, Marta, él era mi primer novio. Lo encontré, lo encontré de casualidad. Se 18 años después lo volví a ver. Ay, ya está. Ya lo tenemos, ¿eh? La ala media débil porque ha quedado con una ala media, medio dolido por algo. ¿Conmigo? No, hay un problema que tiene él, personal. Pero no es el personal, que a veces no tiene confianza a las mujeres, no sé qué le pasó. Ah, mira. ¿Puede que lo que sí puede ser? Porque su ex anterior mujer lo engañó, todo lo demás, y ahora se volvió a... Claro, y está con ese temor, está medio herido. Pero con vos, según, después de los sexos afectivos, después me contás. Dale. Porque vienen momentos muy buenos para un después. ¿Entonces, Marta, me pasa todo bien? No, bien. Bien. En tu casa no hay peligro, no hay nada, no hay nada grave. Mis chiquitos, nada, ¿todo bien? Ah, a ver los chiquitos. ¿Qué edad tienen tus hijos? 12 y 6 años. 12 y 6 años. ¿Cuál es el que tiene erosión o picación en el cuerpo? Puede ser el chiquito. El chiquito. Es terrible. Sí, nada más. Pero es nervioso. No hay nada grave en tus hijos, ni en vos tampoco. Ah, bueno, bueno. Ni en vos tampoco. Vos estás en la dulce espera. Y bueno, vamos, a derrochar energía, que ahora parece lo bueno y poético y realista de la noche. Y aprovecho, ¿no, Marta? Aprovechá la noche porque el día se va solo. Me voy a acordar de vos, Marta. Ay, Marta. No, acordate de él, de mí no, de él. Yo me voy a acordar de ti. Olvídate. Yo me voy a acordar. Gracias, Beto. Yo te suelo, suerte. Un beso, mi amor. Wow, qué bien que lo va a pasar. Uy, qué lindo. Cuando las cartas me salen tan bien, tan poético y realista, yo digo, no, no, esto, esto es una película, esto no se ve todos los días. ¿Sabés lo que es lo que vas a pasar de bien? El trevo de la buena suerte lo tenés vos. Parece que hoy te llevas toda la energía. Bien, ahora vamos a ver qué pasa, qué pasa, porque vamos a ir... ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Ay, qué rápido. Bueno, bueno. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles en el Arte de las Mancias. Que pasen un buen fin de semana, vivan feliz, hagan el amor, sonrían, que la sonrisa es uno de los idiomas que el ser humano nunca, nunca debe olvidar y que entiende. La sonrisa genera salud. Vamos a contagiarnos. Somos el virus de la alegría. Chau, chau. Nos volvemos a ver. ¡Guau! ¡Guau! Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve. Luego, voy a estar la vida me accediendo. ¡ Premierle lele, la vida te devuelve, cuando haces el mal te quien te devuelve, cuando haces el mal te devuelve. Gracias.